Hola que tal, yo soy la mugre, aquí estamos y vamos a tallar una calabaza con la cara de un Gengar Llevo aquí mi camiseta para inspirarme y lo primero que tenéis que hacer es prepararos un café Yo, todos los años, hay muchísimo eco aquí, por lo que pido perdón, primero, que estoy dando cuenta ahora Pero lo primero que vamos a hacer es limpiar la calabaza lo mejor que podamos y buscar donde quedaría mejor Como podéis ver, en este lado hay una mancha bastante fea, por lo que lo vamos a hacer por aquí, yo creo Yo lo voy a dejar así puesto y normalmente se usaría un eddy, un rotulador negro o algo así Pero yo no tengo ninguno y está lloviendo y no quiero salir a por uno, así que voy a estar usando este boli de T-Bex Para pintar Entonces, lo primero que vais a hacer es dibujar una línea por aquí arriba, o sea, algún círculo Lo suficiente grande como para poder meter la mano Luego también vamos a necesitar un fuego para echar las tripas Un cuchillo para tallar Y un par de cucharas A mí me gusta usar uno para helado, para poder sacar la masa Y luego otro normal para raspar Entonces, vamos a ir dibujando aquí arriba Bueno, más o menos así está, tenemos nuestro círculo Creo que lo voy a hacer un poco más grande que eso, pero os hacéis una idea Entonces, voy a coger el cuchillo, lo voy a meter hasta que salga Uff, ahí está Y vamos a ir tallando por la línea que hemos hecho Es importante cuando lo haces, meter el cuchillo con un ángulo Porque así, cuando ponemos la portería arriba, otra vez se quedará en el sitio Vale, una vez que está cortado todo, lo volvemos a meter un poquito Para asegurar que no haya faltado ninguna parte Parece que está saliendo bastante bien Así, creo que lo hemos hecho ya Entonces, vamos a quitar lo de arriba No siempre sale fácilmente A veces tienes que volver a meter el cuchillo Si no sale Entonces, vamos a intentar hacer esto Perdona, estoy saliendo de la cámara Ahí Ahí está Y ahí está, eso Lo que vamos a hacer es Vamos a coger esto y vamos a cortar un poco De arriba Esta vasilla Porque no necesitamos tanto Entonces esto lo corto Así, más o menos Para que nos quede una cosa así Ahora ya que hemos abierto la calabaza Por arriba Lo que tenemos que hacer es Con esto Meter la mano Y sacar las tripas Es un trabajo bastante asquerosa Pero Se tiene que hacer Entonces Hagámoslo Hay que raspar por el lado Para hacerlo salir Para eso muchas veces viene mejor usar La cuchara normal A veces viene bien solo meterle la mano Y tirar Sin usar la cuchara Vamos a dejarlo lo más limpio posible por dentro Sin quitar O sea, que sabe de espesura O sea Lo que es la calabaza Calabaza No lo vamos a quitar Solo las tripas y las semillas Y va Dejando todo Hay que ver Entonces Vamos a ir raspando Por los lados Para hacer que Salgan las tripas Una vez raspado Dejamos mano Y lo cogemos Y así sucesivamente Hasta que Lo dejamos vacío Mucha gente Guarda las semillas Porque se pueden comer O sea Están riquísimas Si Las echas sal Y las echas en el horno Las semillas te las puedes comer O alpipas Pero yo no lo voy a hacer Porque son muy vago Y no quiero Cocinarlas Así que las voy a tirar Vale Más o menos Cuando lo hayamos vaciado Vamos a querer raspar La parte de abajo De aquí Para dejarlo Lo más plado posible Porque allí En el futuro Vamos a dejar una vela Y se tiene que poder apoyar Entonces Eso hecho Cogemos Una fogajita Para secarnos las manos Que tengo aquí Luis El sofano El sofano ¿Es cuero? Bueno no es cuero Es por piel Pero bueno Entonces hacéis una idea Vale Eso hecho Aseguramos de que Esto se sigue Pudiendo meter Correcto Correcto Funciona bien Lo podemos quitar Lo podemos poner Queda bien Vale Ahora ya podemos empezar Con el diseño Viene bien tener Una foto De lo que tengas en mano O un dibujo Si te lo has inventado tú Te lo dibujas sobre papel A ver que tal queda Ya sabes Entonces Vamos a coger El rotulador O en mi caso El T-Pex Vamos a buscar La parte Donde queremos El dibujo Que en mi caso Va a ser más o menos aquí Y vamos a pintar Entonces yo voy a pintar La cara de un Gengar Como la de mi camiseta Entonces Eso más o menos es Voy a empezar con el ojo Entonces aquí tenemos los ojos No sé si lo apreciáis En la cámara Pero lo veréis después Y ahora vamos a hacer La cara La cara La vamos a hacer Pintando Estas rayas Entonces Vamos a coger Un poco más allá Del ojo Y vamos a hacer La sonrisa Más o menos Tampoco hace falta Que sea exacto Porque luego A la hora de meter El cuchillo Lo podremos arreglar 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno, me he hecho Uno de más Pero no pasa nada Más o menos Así lo tenemos Quedará mejor Cuando lo tallamos Es un poco difícil De hacer con T-Tex Con un rotulador Queda muchísimo mejor Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a quitar Las partes Que queremos Que se iluminen Entonces voy a empezar Con los ojos Entonces voy a Meter un cuchillo Así que salga Bien Y vamos a ir Tallando Lo mejor que podemos Si es la primera vez Que haces una calabaza Entonces quizás Quieras hacer algo Con Menos curvas Porque las curvas Son difíciles De hacer Bien Con un cuchillo Para asegurarnos De que salga bien Eso es Y con la mano Desde dentro Me fijamos Y sale El ojo Eso es Ah, quería haber hecho La pupila Pero se me ha olvidado Se puede arreglar Lo vamos a arreglar Vamos a hacerle Un arreglín Vamos a hacerle Los ojos Un poco más grandes Y ya está Eso es lo que haces Si cometes un error Abre los ojos O sea Haces esa parte Un poco más grande Dallamos Y quitamos Y otra vez ¿Ves? Y ahora tenemos Una pequeña pupila Aquí arriba Porque Lo vamos a intentar Dejar igual Entonces Recuerda que la línea Es solo Una guía No hace falta Que sea Exacto Eso es Empujamos Desde dentro Y sale Y ahí tenemos Los ojos De nuestro Encar Ahora Vamos a hacer Esto Yo voy a dejar Estas líneas Entre los dientes Porque lo que quiero Que se ilumine Son Pues Los dientes Entonces aquí Voy a meter Un cuchillo Y lo saco Otra vez Os recuerdo Que Las líneas Solo son Una guía Vale Ahora Aquí En las partes Que hemos tallado Queremos lo contrario Que aquí O sea Que sea Concavo En vez de Convexo Entonces Con el cuchillo En un ángulo Vamos a meter Y vamos a cortar Alrededor Para dentro Así Para que no se vea Para que no se vea La carne De dentro Queremos que solo se vea La piel De fuera Mujar con el dedo Para hacer que salva Ah Mierda De cagado Se me ha roto Otra pieza Vaya No pasa nada Incluso Queda mejor así No siempre Te va a salir Perfecto Como podéis apreciar Vale Una vez Terminado Con nuestro diseño Lo que vamos a hacer Es Con Un trapito Con cualquier cosa Vamos a limpiar Todas las marcas Que le hemos dejado Yo tengo aquí Las toallitas húmedas Que es Porque los tengo a mano Así que eso es lo que voy a usar Vamos a intentar quitar Todo el IPEX Que hemos dejado Y dejarlo limpito Vale Una vez que lo hayamos dejado Más o menos limpio Podemos ir A por una vela Aquí tengo una vela Y un mechero Así que pongo la vela Y la enciendo Puedes poner Por la boca No Lo voy a hacer Porque Ahí está He tenido Pongo la tapa Y se ilumina Aquí hay mucha luz Así que Vamos a un sitio Con menos luz Vale Aquí lo tenemos Ignorar el plato Por favor Voy a cerrar La puerta Y apagar la luz Y ahí lo tenemos Nuestro Ahí tenemos A nuestro Esto Ahora es cuando Deberías mirar Que arreglos Necesitas hacer Por ejemplo Esto Lo debería Abrir un poco más Pero Aparte de eso No está mal Bueno Ya habéis aprendido A tallar Una calabaza Yo soy la mugre Y nos vemos La próxima vez Uuuu Uuuu Uuuu